Hoy venimos trayendo las últimas noticias del mundo en incendios. Desde el sur de América hasta el norte, los incendios han estado azotando a toda la región. En la última semana, los incendios forestales han sido una amenaza latente en distintas regiones del continente americano. Bolivia y Paraguay han enfrentado un problema compartido en su región fronteriza del Chaco, mientras que en el oeste de Estados Unidos, los incendios forestales en California y Nevada se han intensificado obligando a evacuaciones masivas. Las condiciones climáticas como el calor extremo, los vientos fuertes y la sequedad del terreno han agravado la situación en ambos frentes. En la región del Chaco, los incendios forestales en Bolivia han avanzado peligrosamente hacia la frontera con Paraguay. El fuego ha devastado vastas áreas de Choboreca, afectando principalmente terrenos agrícolas y la fauna local. Aunque no se han reportado víctimas humanas ni daños materiales significativos, el impacto en la fauna ha sido devastador. Numerosos animales han muerto, mientras que otros han sido forzados a migrar en busca de refugio. En Paraguay, las autoridades están en alerta máxima. Equipos de bomberos han sido enviados desde Asunción hacia la región fronteriza para contener el avance del fuego, que amenaza con extenderse a la Reserva Natural de Cerro Choboreca. La escasa visibilidad, producto del denso humo, ha dificultado las labores de emergencia y ha habido incidentes como el choque de dos unidades de bomberos. Además, el país ha experimentado una degradación en la calidad del aire debido a los incendios con advertencias sobre problemas respiratorios en la población. Actualmente en Bolivia, los incendios continúan expandiéndose y el gobierno ha emitido una alerta sanitaria debido a la elevada contaminación del aire. La región de Santa Cruz y otros departamentos han registrado índices de calidad del aire peligrosamente altos. Los aeropuertos en el oriente y el norte amazónico han suspendido temporalmente algunas operaciones debido al humo que cubre el cielo. En Paraguay, los bomberos continúan trabajando en las zonas afectadas, pero las condiciones climáticas adversas, como el calor y la falta de lluvias, están complicando el control del fuego. El pronóstico para los próximos días no es alentador. Se espera que el calor extremo y la sequedad persistan en la región del Chaco, lo que podría facilitar la propagación del fuego a otras áreas y tierras agrícolas. Las autoridades de ambos países están coordinando fuerzas para contener el fuego y su avance, pero sin lluvias significativas a la vista. El problema es que la situación se agrave antes de mejorar. En Paraguay se preparan nuevas cuadrillas de bomberos y se han enviado suministros médicos a la región afectada. Por otro lado, los incendios forestales en California y Nevada también han empeorado en la última semana. Un incendio en la base de las montañas de San Bernardino se descontroló rápidamente, cuadruplicando su tamaño en menos de 24 horas. Las llamas han consumido miles de hectáreas, y lo que empezó como un pequeño incendio se convirtió en un fenómeno meteorológico por sí mismo, creando nubes piro cumulunimbus que desencadenaron tormentas eléctricas y vientos erráticos. El fuego ha obligado a evacuar miles de viviendas en zonas montañosas de California y en Nevada. Un incendio alimentado por el viento ha destruido estructuras residenciales en comunidades cercanas a Reno. Equipos de emergencias, tanto aéreos como terrestres, han trabajado sin descanso, pero las condiciones climáticas desfavorables han obstaculizado sus esfuerzos. Actualmente el fuego en California sigue expandiéndose sin control, con un 0% de contención. A pesar de que el trabajo de más de 500 bomberos, el incendio ha arrasado con más de 17.000 acres, que son aproximadamente 6.900 hectáreas, mientras que otros incendios activos en el estado continúan amenazando comunidades en el sur de California. La ola de calor récord, con temperaturas que superan los 40 grados centígrados, ha intensificado las llamas, mientras las autoridades intentan proteger más de 8.000 estructuras en riesgo. En Nevada, el Davis Fire ha destruido al menos 6 estructuras y ha obligado a evacuar a más de 1.800 personas. Con fuertes vientos empujando el fuego hacia nuevas áreas, los bomberos luchan para detener el avance de las llamas, mientras las comunidades permanecen en vilo. El pronóstico para los próximos días advierte sobre condiciones aún más extremas. Se esperan nuevas olas de calor en el suroeste de los Estados Unidos, con temperaturas que pueden alcanzar los 45 grados centígrados en algunas regiones. Los meteorólogos han alertado sobre la posibilidad de que los incendios se intensifiquen aún más, ya que los vientos podrían alimentar el fuego, dificultando los esfuerzos de contención. Los habitantes de las zonas afectadas están preparados para posibles evacuaciones adicionales, mientras el riesgo de que el incendio crea en más fenómenos meteorológicos adversos sigue siendo alto. No siendo más amigos, espero que el video les haya gustado. Si es así, dejen su like y compartan para más.